¡Suscríbete al canal! 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 Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Esta puede ser buena. Luego pegar. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Córner al corazón del área. Lo que ha salvado, una clase de enfrentazo espectacular. Otro tiro de esquina más. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Le han entregado 60 segundos más al partido. Con este silbato, nos vamos con ellos al descanso. Hasta ahora rendimiento mediocre el de esta figura, Mario. Todos sabemos que puede dar más. Bueno, son días y días. ¡Espera! ¡No te atrope se 교ge! ¡Ciałé! ¡Cá with牠 se peptidó! Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego y terminan perdiendo la bocha, una verdadera pena. Este es el gol de la ventaja, impresionante, de alguna manera lo tapó. Otra atajada del portero, ahora sin problemas, esta fue mucho más fácil. Luna. Se pueden abrir posibilidades acá. Avanza hacia el arco rival. De esta mano le están diciendo que no a la pelota. Villalba. Hay un rebote claro. Ahí va generando presión en el campo rival. Buen ataque por el centro. Villalba. A ver si acaso se pone en adelante. Al cordero al área. Ha mandado la pelota lejos de su área. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. ¡Mire esa bombeta que me han dado! Pero el portero logra frustrar el intento. ¡Mira! 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 Se le fue el balón nomás. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Maximiliano Ruti. Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro. Cinco palpeso le faltó a este equipo para terminar bien esa jugada. González. Iván Marconi. Avanza bien en el ataque. Enorme recuperación. Atento a que se mire la contra. ¡Mira! ¡Mira! La pelea y sigue en juego Ahí está, la buscaron y la recuperaron Están armando la jugada Que puede darle la victoria Y míralo cómo avanza con la pelota Y así se deshace del balón Y no hay forma de sacársela Nada, ¡salururú! le dijeron al Peligro Ya solo tres minutos le está quedando el partido Hasta acá llegó la cosa para el rival Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando ¡Gran 5! ¡Reflecos monumentales de este muchacho! Una pelota que acaba de sacar ¡Imposible! ¡Les habría dado la derrota! Pelota que va a dar ya con ganas Así llegamos al final del partido ¡Empatados! ¡�를amos! ¡Vamos! ¡AAAAAAA! ¡Gran 2! ¡No se quita como un dos! ¡Gracias!